Hoy estamos Junto a ti Para poder compartir Y decirte con cariño Que los cumplas Muy feliz Hoy vinimos Por aquí Para hacerte sonreír Y desearte este día Que los cumplas Muy feliz Cumpleaños Todo el mundo está feliz ¡Todo el mundo está feliz! Muy feliz Y no deja de bailar ¡Todo el mundo está feliz! Todo el mundo tan feliz Deja de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo se está feliz, todo el mundo se está feliz. Haciendo palmas y dando gritos. La mano arriba y la mano arriba. Haciendo palmas y dando gritos. Chicos, hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta porque estamos celebrando el cumpleaños de... ¡Misael! Y hoy día, Misael, este video es para ti con mucho amor. Misael, estoy muy feliz de poder compartir este día contigo. Y aunque no esté cerquita de ti, te mando un abrazo muy grande. Y tú eres un niño muy alegre, muy inteligente. Te mando un besote. ¡Que la paz es hermoso, amor! Y aquí vienen los saludos de tus compañeritos. ¡Feliz cumpleaños, Misael! ¡Te quiero mucho! ¡Ven, traigo esto para ti! ¡Hola, amigo Misael! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te lo pases bien! ¡Ese feliz cumpleaños que Dios te bendiga! ¡Te mando muchos saludos, amigo Misael, y muchos abrazos. ¡Goodbye, amigo Misael! Amigo Misael, te desea tu amigo Rafael ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños que Dios te bendiga! 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 En el día de hoy, un niñito nació, Misael lo llamaron y qué bonito quedó, Misael, feliz cumpleaños Misael. Ahora sopla tu torta, acá la voy a poner, sopla la, acá hay cuántas velas hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis velitas para ti, y Misael sopla a la cuenta de tres, uno, dos y tres, bravo Misael, feliz cumpleaños, espero que este lindo video te haya gustado mucho, todo es con cariño y con amor para ti, Misael, sí, porque te queremos mucho, y nos vemos Misael. Misael, vamos de una barra para Misael, jiji, ra, jiji, ra, jiji, ra, jiji, ra. Misael, que pases un lindo cumpleaños, a la de todos tus seres queridos. Misael, que pases un lindo cumpleaños, a la de todos tus seres queridos. Misael, que pases un lindo cumpleaños, a la de todos tus seres queridos.